Estamos de regreso y vamos a platicar con Gustavo Gurayev, ahora presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero un empresario muy activo en diversos aspectos de la vida de la ciudad. Gustavo, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. ¿En qué etapa encuentras al Consejo Coordinador Empresarial? Han dado batallas muy significativas ustedes como empresarios, han logrado, junto con otras organizaciones empresariales, incluso mover al gobierno federal, cosa que no es sencilla, por ejemplo en el tema del calzado, ¿qué sigue ahora para ti? La verdad es que lo encuentro en una etapa muy interesante, en donde yo creo después de los últimos tres años se ha posicionado de una manera importante en la opinión pública, tanto en los temas empresariales como en los temas de la ciudad, y hoy lo veo como un espacio de grandes oportunidades para seguir contribuyendo. Porque al final, y lo tenemos muy claro, la misión del Consejo Coordinador en nuestra ciudad es, por un lado, transformar el sector empresarial, tanto que le hace falta, y hablo especialmente de la empresa local, y por otro lado, contribuir con el desarrollo equilibrado de nuestra ciudad. Y siendo sabedores de la responsabilidad que esto implica y de la posibilidad de influir positivamente, estaremos estudiando y dando seguimiento a temas, a los temas más relevantes de la ciudad, pero con este enfoque particular que no necesariamente se aplica, que es tan obvio y se aplica siempre, un enfoque de desarrollo equilibrado. De equilibrios. De equilibrios, de atender de manera especial el tema de pobreza, que es un tema muy sensible en la ciudad, y origen de muchos otros problemas. A mí me parece muy interesante cómo han transitado en este cambio político que se dio en León, manteniendo un gran equilibrio y siendo igual de críticos con administraciones de uno y otro signo, y también igual de colaboradores. Se viene una temporada electoral ahora. ¿Qué debe pasar en León? ¿Qué tipo de madurez política sería necesaria también? Porque hemos visto que la transición no necesariamente condujo a mejores formas. Estas confrontaciones que han criticado ustedes como organismo, entre el Estado y la Federación, entre alcaldes de un signo, gobernadores de otro signo. ¿Cómo contribuir a que eso se supere, Gustavo, desde la trinchera en la que ustedes están? Y que no se refleje, perdón, por decirte, en campañas tensas, álgidas. Sí, 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 Arnoldo. Mira, creo que los políticos seguirán actuando de manera similar aquí en China, porque lo que los mueve es la política y el poder. Y no lo decimos solamente algunos ciudadanos, lo dicen los teóricos del poder. Y entendiendo esto, me queda muy claro y nos queda muy claro que la mejor forma de contribuir a esa transformación, a ese cambio que tanto requiere León y el país es participando, teniendo una participación de mayor calidad, madurando y aprendiendo a ser sociedad, verdadera ciudadanía, ¿no? Mucho más allá del concepto que mencionan los políticos en sus discursos de fomentar la participación ciudadana. Yo creo que, y desgraciadamente, y hablo por todos los políticos... Cuando hay mucha participación, luego se sienten incómodos. Sí, 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 exactamente. Yo creo que, más allá del discurso, y lo hemos dicho varias veces, y lo digo por todos nuestros políticos, no señalo nada en particular, porque incluso en muchas ocasiones en Guanajuato estamos mejor que en otras entidades, creo que estamos todavía lejos de una participación ciudadana que realmente tenga la posibilidad de transformar. El político, a la hora buena, después de su discurso, no está dispuesto a compartir la toma de decisiones, no está dispuesto a compartir el protagonismo, no está dispuesto a que se le señalen áreas de oportunidad. En el único momento en el que está dispuesto sea el momento de campaña. Y ni siquiera en esos momentos hemos sabido aprovechar para capitalizarnos a favor de la sociedad, es decir, estudiando los temas, conversando propuestas y estableciendo compromisos muy claros a los cuales se les dé seguimiento y se haga evaluación periódica. Y ahora estamos trabajando para entrar en esa dinámica, una dinámica mucho más seria y comprometida por parte de la sociedad. Sabemos que eso implica mucho más trabajo, pero hoy estamos haciendo red con organismos como el Observatorio Ciudadano, como Propuesta Cívica y varios otros, para que estemos mucho más enterados de los temas, al menos de los más relevantes, y podamos con mucho más conocimiento ir a hacer propuesta, ir a señalar. Es decir, pues tú me sugieres esto, pero yo creo que además está esto, que es igual o más importante. Entonces, me preguntabas qué esperamos de los candidatos y de los nuevos políticos. Si es que son nuevos. Sí, y sin ser ingenuos, porque te digo, esto no depende de personas nada más. Yo creo que, y aprovecharía esta oportunidad, para decirle a los partidos que sean más responsables a la hora de designar candidatos, que por lo menos busquemos mínimos. Hemos pensado recientemente, conversábamos el otro día algunos empresarios, que sí tendríamos que hablar de mínimos cuando hablamos de, por ejemplo, del perfil de un candidato a la alcaldía. Y ese mínimo tiene que ver con, por un lado, credibilidad, trayectoria y credibilidad. Por otro lado, que tenga experiencia aprobada como administrador, y si es en administración pública, pues qué mejor. Que tenga sensibilidad social, y que además sea un hábil político, pero en el buen sentido, es decir, hábil negociador y hábil concertador, conciliador. Son cuatro características que van a asegurar un desempeño mínimo, irrazonable, porque tampoco es que nos podamos poner muy exigentes. Tenemos que ir por mínimos. El otro tema es un tema estructural. Y no con esto quiero justificar, por ejemplo, las dificultades que están viviendo nuestras secretarías de seguridad de este y de otros municipios. Pero esto también va a ser parte de la nueva propuesta. Si realmente queremos resultados diferentes en los temas de seguridad, necesitamos tener instituciones mucho más fuertes, con enfoque moderno, incluso mayor sofisticación en temas como el de la inteligencia. Porque lo que vemos hoy es, sí, y te lo digo yo como consejero de seguridad, veo buena disposición, veo el mejor esfuerzo, pero limitado por esa falta de estructura. Y cuando digo falta de estructura, me refiero, y para ser más claro a qué me refiero, en que necesitamos secretarías de seguridad con el trabajo de inteligencia a nivel dirección, una dirección de inteligencia. Necesitamos una secretaria de seguridad con una dirección de recursos, una dirección especializada de recursos humanos, que seguramente tendríamos mucho mejor controlado y resuelto estos problemas de ética y de corrupción al interior de las corporaciones, cosa que acabamos de desgraciar, de tristemente ver hace un par de días. Entonces, bueno, ese es el enfoque. Con esto te doy algunas ideas que reflejan un poquito el enfoque que hoy traemos como empresariado, pero no solo como empresariado, como ciudadanía, porque esto no lo hace tampoco un grupo pequeño de empresarios. Lo hacemos mucho más que eso. Estamos viendo una sociedad más movilizada que en el pasado. O sea, bueno, ahora los estudiantes marchar, vemos grupos emergentes de ciudadanos que quieren poner un alto a las cosas, vemos vecinos que se organizan para trabajar por su seguridad. Una sociedad que no está esperando a que los políticos la llamen a participar ¿cómo aprovechar esa energía con organizaciones tan consolidadas como el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Cómo asumir liderazgos más amplios? Tenemos un gran tema en este país. No me refiero a León y Guanajuato, sino al país, que es el combate a la corrupción. Estamos señalados en los índices más bajos, producto interno bruto de los más altos afectados por la corrupción. ¿Por qué no dar esas batallas también desde la sociedad y no esperar a que sean los políticos los que traten de arreglarlas como esta iniciativa panista que vamos a ver ahora, que parece más de lo mismo, Gustavo? Sí, efectivamente es una gran área de oportunidad. Yo creo que hemos sido temerosos. Nos da miedo entrarle al tema, porque hay muchos intereses que afectar. Y me gustó la propuesta del PAN. Me gustó porque se ve una propuesta seria, enterada, asesorada por organismos que le saben al tema. El CID, entre otros. Sí, entre otros. Transparencia Internacional, en fin. Me gustó, pero hay algo de fondo que hay que decir y que a mí es lo primero que me brincó a la cabeza cuando lo escuchaba, escuchaba a Ricardo Anaya explicarlo. Para encabezar de manera seria una iniciativa como esta, hay que tener una gran voluntad política y ser congruentes. Y a mí me extraña, vaya, relaciono esta oferta y que también la escuchamos desde antes en voz de Fernando Torres y Juan Manuel Oliva aquí en el Estado. Me llama la atención que justamente en tiempos electorales salgan con una propuesta de este tipo y cuando no se ha hecho gran cosa para esclarecer el tema de los moches, por ejemplo. Que encabezan diputados panistas. Exactamente, que es muy serio. A mí me parece escandaloso que fuera a aparecer Villarreal por ahí detrás de Ricardo. Y afortunadamente no pasó. Sí, exactamente. Entonces, con todo respeto para ellos porque han hecho un buen trabajo de propuesta y que de esas hacen falta muchas pero que realmente se aterricen y se aterricen de manera congruente. Yo le pregunto a mis amigos panistas que hasta me llamó la atención que no hubiera preguntas directas de la prensa. O sea, no fueron muy directos en el tema. No escuché preguntas. Sí, escuché las preguntas de los reporteros pero fue muy de pasadita. Y nosotros en Guanajuato, que lo vivimos más de cerca, nos preguntamos ¿cuándo van a empezar a revisar con esos ojos y con esos nuevos criterios los casos que hemos tenido en Guanajuato? Estamos esperando. Claro, la barrera del patio propio primero antes de empezar. Tocaste el tema de las policías y si es algo ahí que te quería preguntar por tu experiencia en seguridad y porque el Consejo de Coordinación Empresarial fue muy enfático en pedir información y transparencia en las cifras de seguridad. Preocupan mucho las policías porque ya vimos lo que pasó en Iguala y fue la policía. Y en Michoacán fue la policía la que motivó que se formaran las autodefensas. Y en Guanajuato vemos problemas en la policía de San Felipe y en la de Silao y en la de Irapuato y ahora en la de León. Pero vamos a los políticos muy desentendidos del tema como que parece que son las alcantarillas del poder que no les interesa mucho meterse. Los vemos entusiasmados con los temas de inversión extranjera, de parques industriales. Pero estamos viendo que si no se resuelve uno, lo otro también se ve afectado. Hoy la imagen del país está muy afectada por una sola ciudad de un Estado de México. Primero lo primero. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo empujar a medios, sociedad? Mira, Arnoldo, después de estar poco más de un año en el Consejo y que eso nos ha obligado a estudiar, a informarnos, a analizar, a reflexionar, a rebotar muchas ideas y con un grupo de consejeros ciudadanos muy comprometido, debo reconocerlo, debo reconocer que ha sido un consejo diferente. Hemos llegado a la conclusión, a una conclusión que tiene que ver con lo que te decía hace un momento. Más allá de una actuación particular de un alcalde o de un secretario, necesitamos como sociedad, desde la sociedad, asegurarnos que haya ese fortalecimiento institucional que permita resolver las cosas de manera diferente, con mayor inteligencia, con medición, con una policía mejor formada, mejor pagada, con un nivel de ética mayor. Estos temas de corrupción no debieran sorprendernos. Hoy, por alguna razón, están saliendo a la luz, entre otras cosas, porque hay una sociedad más atenta, pero no debiera sorprendernos. Es el producto de un trabajo, y insisto, no hablo solo de León, es el producto de un trabajo que alcanzó para el siglo XX. Nosotros la llamamos policía tradicional, concepto tradicional. Para el siglo XXI no alcanza... Pero una corrupción muy acotada y tolerable. Sí. Pero que todo vino a descomponer la delincuencia organizada. Exactamente. Entonces, alcanzó para el siglo XX, para el siglo XXI no alcanza, y dicho de manera muy simple, necesitamos profesionales de la seguridad, más allá de aquellos mandos que por méritos operativos llegan a mandos directivos. Necesitamos profesionales de la seguridad, administradores de la seguridad, así como hay en las empresas, que trabajen estrategia, que trabajen desarrollo organizacional. Universitarios. Sí, y ya hay carreras. Aquí tenemos a Humani Mundial, por ejemplo, esta universidad exitosa ofreciendo algunas carreras de este tipo. mandos formados, inteligentes, que puedan, por ejemplo, llegar a proponer el diseño de un organismo diseñado para combatir al crimen en el siglo XXI, y que no todo es combate, también es prevención, es inteligencia, es ese enfoque integral del que hemos hablado tanto, que ya ni lo digo porque ya está demasiado gastado. pero repito, y me lo han preguntado otros medios, ¿cómo resolveríamos este tema de producción, de corrupción más allá del caso particular y de la sanción? Yo lo veo en mi empresa, o sea, el tener un área de recursos humanos especializada, seas industria, seas corporación policiaca, seas un banco, hace la diferencia totalmente, porque tiene que ver con el principal activo de la organización, que es la gente, y temas como ética y moral, depuración, medición, remuneración, reconocimiento, son manejados puntualmente por estos especialistas y pueden detectar el clima laboral, actitud, motivación, los niveles de motivación, pueden anticipar de muchas maneras casos como este. Bueno, vemos que van a correr los tres policías que se fueron atrapados en un video, pero ¿quién es el jefe de ese sector? Hoy el AM publica que había habido varios robos o tenerías, si se estuviera midiendo estarías viendo que en ese sector hay un problema y que hay que resolver. Exactamente. Es otra cosa, no se está viendo de manera integral. Así es. Ojalá en las campañas haya oportunidad de que los políticos escuchen, aunque sea en esa ocasión y se comprometan. Así lo haremos. Decirte que es un gusto tenerte aquí, que te invitaremos seguido, creo que hay una visión muy completa de las cosas y me parece que puedes aportar muchísimo. Lo estás haciendo en realidad, pero aparte, aquí en Revista de la Una, a nuestro público. Te agradezco, Arnoldo, estamos muy comprometidos con este trabajo y nos seguiremos preparando y estudiando para hacer propuestas bien sustentadas. Ya en otra ocasión platicamos de economía, ¿no? Con muchísimo. Que también es un tema importante. Hay mucho que platicar, con mucho gusto. Correcto. Gracias, Gustavo. El tema de, ahí te dejo el tema de inversión extranjera y cómo debiera ser mejor capitalizada, mejor aprovechada por la empresa local. ¿Y el parque industrial de León? O los dos parques industriales de León que también son un tema, ¿no? Nos queda agenda para platicar con Gustavo Brayer, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a quien le agradezco mucho que se haya dado una vuelta. Está recién llegando, pero ya trae los temas dominados. Gustavo, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, vamos a continuar con el tema de las manifestaciones en la Universidad de Guanajuato, las suspensiones de clase y este fenómeno nuevo de una movilización estudiantil que hace tiempo no se veía, lo analizaremos con gentes que conocen el tema. Regresamos.